El Skybar del Santiago Bernabéu, la joya corona del nuevo estadio, sigue cerrado meses después de que se acabaran sus obras y sobre todo mucho tiempo después de que estuviera prevista su inauguración. ¿Cuál es el problema? Lo vamos a intentar explicar en este vídeo y nos remontamos primero a una fecha clave, 11 de julio de 2023, el día en el que el Real Madrid firma un acuerdo de rendamiento con la empresa Anastia. Un acuerdo que a priori parecía normal pero que llama la atención de los proveedores por varios motivos. El primero, su falta de experiencia al lado de otras empresas con mayor renombre y segundo, su capital social, 3.000 euros. No obstante, los proveedores confiando en la marca Real Madrid y en la faraónica obra del Santiago Bernabéu se ponen manos a la obra para acabar en tiempo y forma el Skybar. Tiempo previsto de ejecución de las obras, nueve meses y en el mes de abril-mayo ya prácticamente todo el proyecto está acabado pero con muchos problemas. El primero, que los proveedores y todos los actores inmersos en la obra no han recibido un solo euro por parte del grupo Anastia que es el encargado de ir pagando a estos proveedores para que tengan liquidez para ejecutar las obras. Segundo, que a su vez el grupo Anastia ha ido llegando a acuerdos comerciales con diferentes empresas y marcas por las que ingresa 4 millones de euros. Entre estas empresas afectadas, dos que llaman mucho la atención. Primero, el grupo Heineken, competencia directa de MOU, que es patrocinador oficial del Real Madrid y que incluso tiene un espacio en el Santiago Bernabéu. Heineken paga un millón de euros, también lo hace SWEPS y también lo hacen otras empresas. En total ingresan 4 millones de euros que en ningún caso van a parar a los proveedores. ¿Dónde está ese dinero? Nadie lo sabe. Ante esta situación y ante los impagos provocados por Anastia, ¿qué deciden hacer los proveedores cuando terminan las obras? Pues no avalar sus propios trabajos, que es una condición indispensable para que el Real Madrid obtenga la licencia de apertura. Así que el Sky Bar está terminado pero no se puede abrir. Pasan los meses, no se llega a una solución y el Real Madrid lanza un ultimátum a Anastia. O lo arreglas o liquidamos el contrato. Y vamos por fin a otra fecha clave, el 22 de agosto de 2024, en la que el grupo Anastia por fin encuentra un nuevo socio y le vende el 51% de su capital por solo 250.000 euros al grupo jerezano García Delgado, que por solo 250.000 euros también llama la atención la cifra, bueno pues se compromete a acabar con esta deuda con la inyección de 6 millones de euros al proyecto. ¿Qué sucede? Que vuelve a incumplir y no paga a los proveedores y estos se niegan a firmar los documentos que habilitan la licencia. Al mismo tiempo, el grupo jerezano llama la atención también que solo un mes de hacerse con los derechos de explotación se dedica a mercadear con el nombre del Real Madrid y del Sky Bar hasta el punto que lo llega a ofrecer por 20 millones de euros. Esto llega a oídos del Real Madrid que ya toma definitivamente cartas en el asunto y decide de manera unilateral acabar con este arrendamiento para encontrar una nueva empresa que se encargue de la explotación de este espacio y que por fin pague a los proveedores y se hagan cargo de la deuda. ¿Qué ha hecho el grupo Asancia? Pues contraatacar llevando al Real Madrid a los juzgados y pidiéndole 16 millones de euros acusándole de que es el culpable de que este espacio no se puede abrir.